Soy artista plástica y visual. En mis cuadros trabajo la técnica de pirograbado, tallado y pintura al óleo. He ido a Francia porque he ganado una beca para hacer una residencia de arte en el centro Camac. Está situado a unos 50 kilómetros de París, en un pueblito que se llama Marne-sur-Seine. He logrado hacer como unos 9, 10 cuadros y después he tenido una exposición en París, en el Centro Cultural Franco-Boliviano, que se llama La Maison des Mets. Esta obra tiene un título en francés que se llama El rêve d'icard. Trata sobre la sobreexplotación pesquera. Aquí tenemos otra obra que se llama Pulsaciones. Es una obra que trata justamente sobre las pulsaciones de nuestro planeta Tierra. En París hay galerías por todo lado, los museos son increíbles, tienes tanta variedad de cosas que eso te llena y te complementa un montón con lo que haces. Pienso que este viaje ha influido en mi arte de una manera positiva. Pienso que ahora mi trabajo es como más simple, más minimalista. Antes tenía miedo al vacío, podría ser un poco barroco. Y ahora sé que lo simple es bello también y en la simpleza puede haber belleza.